... ... ... Hija, ¿todo bien? ¿Sucede algo? Sí, mamá. Me invitaron a salir mañana. ¿Quién te invitó? Es Pedro. Un amigo de Susana que conocí en el colegio. Y Susana va con ustedes, ¿verdad? No, mamá. Ella no va. No, no, no. Sin chaperona, olvídalo. Come, come, que se te va a enfriar la zona. Pero mi Maciela es un buen muchacho. Susana me lo dijo. Anda, déjame ir. Bueno, mija, ¿y a dónde te voy a invitar? No sé. Me dijo que iba a ser una sorpresa. ¿Ves? Vas a salir con un muchacho que casi ni conoces, un lugar que tampoco sabes. Así no puede ser, Sarita. Así no. Chica, tú siempre estás en lo mismo. ¿Y ahora por qué coño no me quieres dejar salir con el chiquito? Oye, no me hables así, que soy tu madre. ¿Qué te está pasando? Que yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a salir con Pedro, ¿te gusto o no? No, no vas a ir y punto.